¿Estás buscando aumentar tu puntuación Gamescore este año? Estos títulos están llenos de logros fáciles de conseguir y la mejor parte es que todos están disponibles en Xbox Game Pass. Hello Neighbor 2 El señor Peterson regresó el año pasado al vecindario y por supuesto que lo hizo acompañado de todo tipo de asquerosos y temibles compañeros. Este juego de rompecabezas y sigilo permite al jugador investigar a cada uno de los miembros de esta sospechosa comunidad, permitiendo enfrentar su ingenio con el de algunas astutas inteligencias artificiales en el proceso. Del mismo modo, entrega al jugador con una aventura para morderte las uñas y ponerte a pensar. Hello Neighbor 2 es también un gran lugar para conseguir logros. Hay 14 en total, de los cuales 10 son desbloqueados simplemente por jugar, y por si fuera poco, 1000 Gs pueden ser obtenidos en apenas un par de horas. También hay un par más difíciles de conseguir, como Amante de los Gatos, que obtienes por encontrar y alimentar al gatito de la pastelería, y Amante de los Perros, que consigues para hacer lo mismo que el anterior, pero con un amigo canino. Pero seamos sinceros, lo ibas a hacer de todos modos, ¿cierto? Escape Academy En este juego de rompecabezas en primera persona, pondrás tu materia gris a trabajar, mientras tratas de hallar la manera de salir de un accidentado cuarto de escape tras otro. Y, si eres realmente brillante, saldrás con un montón de logros entre tus manos. Los 27 logros de Escape Academy pueden ser conseguidos en una hora o dos, y este es un juego de rompecabezas, así que, en realidad, no debes preocuparte de encontrarte con un desafío para el que de tus dedos no estén preparados. Alrededor de la mitad de los logros del juego podrían escapar de ti, pero hay muchísimas guías en línea para ayudarte con eso. Además, siempre puedes invitar a un amigo para jugar en modo cooperativo, y así lograr la mayor diversión posible. De hecho, hay algunos logros que requerirán de un amigo para ser obtenidos, como compañeros de estudio, que conseguirán cuando planeen exitosamente tres escapes juntos. Turnip Boy Commits Tax Evasion Además de tener uno de los mejores títulos que cualquier videojuego pueda tener, Turnip Boy Commits Tax Evasion es un divertidísimo juego de acción y aventura en el que un joven tubérculo debe de resolver rompecabezas, pelear con enemigos, cultivar y hacer prácticamente lo que sea con tal de no pagar sus impuestos. Además, si no estás en contra de aprovechar una que otra laguna legal, Turnip Boy Commits Tax Evasion viene con unas muy variadas opciones de dificultad, lo que puede permitirte obtener sus 37 logros en un suspiro, y sí, obtendrás uno por cometer evasión fiscal. Con eso dicho, 15 de los logros aquí son secretos, así que podrías encontrarte a ti mismo consultando a una guía de vez en cuando. Descarga ahora mismo la aventura original de Turnip Boy y prepárate para la secuela Turnip Boy Drops a Bank, la cual está prevista para llegar el día 1 en Xbox Game Pass en alguna fecha durante este año. Y la ardiente secuela de Turnip Boy no será la única segunda parte que está en camino a Xbox Game Pass este año, pues también la está la de Ark Survival Evolve. En este juego de supervivencia donde le das palizas a los dinosaurios, deberás crear tu propio camino con piedras y palos hasta máquinas y armas, todo mientras intentas mantenerte con vida en un cruel, extraño y ciertamente malvado mundo. No obstante, si puedes dejar de preocuparte de ser devorado por un rato, también serás capaz de obtener unos excelentes puntos para tu Gamer Score. El juego base tiene humildemente 18 logros para obtener con un total de 1000 Gs, para aquellos que los reclamen todos, cosa que puede ser realizada en cuestión de un par de horas. Además, estarás obteniendo logros por cosas como montar un T-Rex. Vamos, no pueden decirnos con total sinceridad que no es algo que no fuesen a hacer de todos modos. Gracias a la increíble naturaleza abierta de Ark, la mayoría de sus logros se te pueden escapar, así que, si de verdad quieres prosperar como un cazador de Gamescore, querrás echar un vistazo a la lista de logros y jugar de acuerdo a esas peticiones. Coffee Talk Si luchar contra monstruos prehistóricos en una interminable batalla por la supervivencia suena solo un poco... estresante, entonces Coffee Talk es un genial cambio de ritmo. A pesar de situarse en un mundo lleno de personajes de fantasía, no estarás destazando a nadie, ni embarcándote en ninguna búsqueda, simplemente estarás ahí, sirviendo bebidas calientes y escuchando los problemas de la gente. Naturalmente, un juego tan relajado no puede ser apresurado. Necesitarás pasar una hora completa haciendo arte-late para obtener uno de sus logros. Sin embargo, con una actitud dedicada y quizás una guía en línea de ayuda, te convertirás en un maestro incluso de los brebajes más inesperados, y podrás barrer con 1000G que tiene para ti en apenas 3 o 4 horas. Aprende a utilizar un vaporizador de leche ahora y serás todo un barista cuando Coffee Talk, Episode 2, llegue en abril. Somerville Somerville es una evocadora aventura lateral que sigue la historia de una familia que oye por su vida en medio de una invasión alienígena. Con su inquietante estilo artístico y una narración que no utiliza una sola palabra para contar la historia, todo suma para entregar una misteriosa e increíble experiencia, aunque debemos aceptar que uno o dos logros son demasiado crípticos, por ejemplo, para desbloquear dimisión, debes ir con toda tu familia y relajarte en un sillón durante el capítulo 13. Seguro querrás encontrar una guía para conseguir todo en este título, y si eres un usuario de Xbox Series X y S, ¿por qué no tomar ventaja de la asombrosa función de Quick Resume para intercalar entre el juego y la app de YouTube? De cualquier modo, Somerville cuenta únicamente con 11 logros, esperando ser conseguidos, volviéndolo el camino ideal para potenciar tu gamer score. Scorn Si buscas una seriamente extraña aventura de ciencia ficción, entonces echa un vistazo a Scorn, aunque debemos advertir que este título es muy... pegajoso. Es seguro decir que a este juego de aventura en primera persona le encanta jugar con tu cerebro, soltándote en un extraño mundo biopunk y después simplemente dejando que descubras el resto, o que mueras intentándolo, posiblemente ambas. Los 1000 Gs de este título están divididos en 12 logros, y mientras que todos están misteriosamente enlistados con nada más que un número, los 12 son, de hecho, imperdibles que se irán desbloqueando conforme progreses en la historia. Eso sí, tendrás que repetir una decisión casi al inicio si lo quieres todo. Beacon Pines Con solo 10 logros por ser hallados, el hogareño y caricaturesco mundo de Beacon Pines es un gran lugar en el que pasar el tiempo para todos aquellos que gustan de aumentar su game score. Aunque debemos advertirles que los cambios de dirección en la historia son mucho más oscuros de lo que el difuso exterior del título deja entrever. La buena noticia es que todo el juego gira alrededor de una mecánica en la que debes coleccionar palabras y usarlas para reescribir la historia, permitiéndote volver y ver todas las diferentes direcciones que un giro de guión pudo haber causado. Ideal para una buena casa de logros a fondo, como sea. No es solo que haya 10 logros secretos en el juego, sino que todos ellos podrían ser pasados por alto, por lo que querrás tener una guía a la mano si buscas barrer los 1000 G del título en un santiamén. Aún así, hay logros que son ciertamente autoexplicativos, como patea melones que obtendrás por, ya sabes, patear un melón. Si conectas con esta novela visual durante una noche fría, te encontrarás a ti mismo con toda la puntuación Gamerscore disponible en alrededor de 3 horas y media. Road 96 Para otra historia llena de giros y vueltas argumentales, dirígete a Road 96. Este RPG sobre hacer auto-stop nos presenta a un adolescente que intenta llegar a la frontera para escapar del autoritarismo de su país de origen mientras locas personalidades y extrañas situaciones aparecen en el proceso. Es seguro decir que es de todo excepto un viaje tranquilo. Sea como sea, puedes obtener la mayoría de los 12 logros del juego simplemente jugando la historia. Como algunos viajes más y unos cuantos desvíos por aquí y por allá, bastará para reclamar el resto. Un ejemplo bastante dulce y particular es Nostalgia, que obtendrás por utilizar una caseta telefónica y cual ET llamará casa. Y si deseas saber cómo inició este extraño viaje, una precuela llamada Road 96 Mile Zero ya está en camino para llegar en abril. Ah, y aparentemente, ¿es un musical? Finalmente, si estás dispuesto a ensuciarte las manos, entonces hay muchos nuevos brillantes logros esperando por ser encontrados mientras acechan en The Gunk. La entrañable aventura espacial que llegó a nosotros el año pasado tiene como protagonistas a un par de transportistas espaciales que simplemente tratan de ganarse la vida honestamente en la galaxia. Cuando de pronto se hallan en un extraño planeta, recubierto por un viscoso líquido parasitario, los problemas, obviamente, no tardan en surgir. La mayoría de los 17 logros de The Gunk saltarán conforme vayas jugando la delirante historia que dura alrededor de 4 horas y media, simplemente una hora más recolectando algunos objetos para así obtener el par de logros que podrías haber perdido, como arqueólogo espacial, que requiere que escanes cada objeto escaneable del juego y listo, 1000 Gs de Gamescore con tu recompensa. La cosa con todos estos juegos es que no solo son una gran manera de aumentar tu gamerscore y están todos disponibles en Xbox Game Pass, sino que son realmente buenos. Déjanos saber que otros títulos son grandiosos para cosechar logros en tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones antes de tu próxima excursión a los terrenos de casa de logros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!